Poco a poco se van conociendo cosas del nuevo programa, que sustituirá a Sálvame la próxima temporada televisiva a partir del mes de septiembre. Y es que hay una sorpresa en Telecinco, porque Ana Rosa Quintana quiere coger parte de su equipo de las mañanas, para trasladarlo a su nuevo programa, que como he dicho anteriormente, comenzará en la nueva temporada a partir de septiembre. Según recoge Sdiario, el pasado viernes Sdiario daba algunos avances de lo que se va sabiendo, del nuevo reto de Ana Rosa Quintana en Telecinco. Medieset España ha apostado por ella para llevar las tardes de la cadena. Tardear, que así se llamará este espacio que presentará Ana Rosa Quintana, muestra un juego de palabras. Por un lado, recurre nuevamente a la presencia del nombre de su presentadora, como ocurre en el matinal. Y por otro, se puede leer la palabra tardear que para la RAE significa detenerse más de la cuenta en hacer algo por mera complacencia, entretenimiento o recreo del espíritu. De hecho, la propia Ana Rosa ofrecía más detalles sobre este nuevo proyecto en un evento de Publi España. Aunque vaya a las tardes, no voy a hacer un sabor a ti. Lo hice durante ocho años y cambió el modo de hacer las tardes. Ana Rosa asegura que por las tardes tampoco haré el programa de Ana Rosa, que lo he hecho durante dieciocho años y ha cambiado el rumbo de las mañanas. Con esta información, la presentadora más popular de la televisión comentaba que tardear será un infoso. No voy a decir esas cosas de que será blanco y divertido. Solo voy a decir que es un programa que va a sorprender y que aspira a ser el mejor infoso de la televisión en España. Pero es diario ha podido saber en primicia de fuentes próximas a la productora, que Ana Rosa Quintana tiene muy atados algunos fichajes para su nuevo espacio. Se la juega. Y buena prueba de ello es que su mano derecha, Iseo de Unicorn, se lo Montesinos, encargada hasta ahora de trabajo de despacho, baja al barro del plató, y Cascos en cabeza se encargará de la dirección del programa. Será de forma oficiosa, porque habrá otro director, pero Montesinos permanecerá en el plató las primeras semanas del espacio. Es algo inusual, tanto que ha sorprendido en Telecinco. Ana Rosa, además, le virla a el programa de las mañanas uno de sus subdirectores, José Bagastesi, será el director de Tardear y otro de los actuales subdirectores de la mañana, Manuel Espada, pasará a ser subdirector del nuevo espacio de Quintana. Además, confirman las mismas fuentes, otras cinco personas de la redacción del programa de Ana Rosa pasarán a la tarde. No se descartan más incorporaciones pero, de momento, hay mutismo sobre otros candidatos al trasvase. Óscar de la Fuente, director del programa de Ana Rosa desde hace años, se mantiene en el matinal. Otras fuentes han asegurado a Esdiario que Medieset ha frenado un trasvase mayor para no hacer una sangría en la mañana, que es la única franja que le funciona aceptablemente hoy en día a Telecinco. Todavía nos queda por esperar un poquito, porque este programa comenzará a partir de septiembre. No obstante, durante la temporada de verano comenzará un nuevo programa, que también sustituirá a Sálvame, presentado por Sandra Barneda llamado Así es la vida. Así que estaremos a la expectativa de cómo será el nuevo programa de Sandra Barneda, y el nuevo programa que comenzará a partir de septiembre presentado por Ana Rosa Quintana. ¿Qué os parece estas nuevas apuestas para las tardes de Telecinco? Como siempre, os leo en los comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.